Dos hermanas de la ciudad de Buenos Aires que emprenden un viaje de aventura, si se quiere, y se van hasta Tucumán. Quisieron conocer la selva y se perdieron en la selva. Y en medio de la experiencia que en principio parecía hasta simpática, los insumos se fueron perdiendo, la resistencia se fue agotando, y fue en ese contexto donde grabaron este video. Y nosotros estamos metidas en este bosque hermosísimo, desde ayer a las dos de la tarde. Dormimos en el bosque, en la selva tucumana, colgadas de dos árboles. Sí, señor. Íbamos a una, ¿cómo se llama? Una cascada. A una cascada, que eran 500 metros de camino, y después seguir un río con piedritas. Cuando salimos de ahí, no sabemos qué hicimos. Agarramos alguna curva de las piedritas que no correspondían, o fuimos a la reverenda c*** de la lora. Y acá estamos, esperando que alguien nos rescate. Porque no tenemos la m*** idea de cómo mi m*** salir, y no saben la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados. Las rodillas, los codos. Dios quiera que alguien mande este maravilloso mensaje, y nos vengan a rescatar. Porque queremos volver, estamos cagadas de frío. Agradecidas de que hayamos pasado lo que pasamos, porque lo pasamos bien. Pero ya está. Pero ya está. Para repetir.